¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el jefe de la policía de la provincia de Jujuy. Vamos a preguntar cómo están viendo la situación. Llevamos 12 horas de cuarentena, tras el anuncio del Presidente de la República, de endurecer la cuarentena, es decir, cuarentena total. Y queremos hablar con el jefe de policía de Jujuy para ver cómo es el comportamiento, o cómo ha sido en todo caso el comportamiento de los ciudadanos respecto de esta medida. En un minuto voy a estar con él. Y en este contexto me parece a mí raro, inédito. Vivimos tiempos muy difíciles y muy complejos. Ahora, esto que nos pasa, creo yo, es como consecuencia de nuestra relación con la naturaleza. Y esto pasa, además, porque hemos desbordado todos los límites. La intensidad en la que vivimos el hoy, el día a día, nos impide construir escenarios de futuro sostenible. El sistema de vida que hemos construido es muy vulnerable. Este sistema que hemos elegido cuando colapsa, en cualquiera de sus facetas, termina afectando al conjunto. ¿Se da cuenta? Fíjese el grado de vulnerabilidad que tiene el sistema, que un murciélago ha desatado un drama, una pandemia sin freno. Y esto es consecuencia de lo que hemos creado. No es que llegó un alien, de vaya a saber dónde, y se instaló en la vida de la Tierra. De manera que, por estas cosas que están pasando, nos acompañan casi, diría yo, permanentemente, en esta época, la incertidumbre y el riesgo. Vivimos en la sociedad del riesgo. De manera que, la salvación, creo, no es individual. Así que, no corra al supermercado, no corra a la farmacia. La realidad nos está imponiendo criterio ético. Y en ese marco, tenemos que ser solidarios. Los líderes, para gestionar la incertidumbre, me parece a mí, un párrafo especial a quienes tienen la responsabilidad de liderar, deben reemplazar la bravuconada por la serenidad. Esto es fundamental. De manera que, el desafío, es cómo nos paramos, en definitiva, frente a lo extraordinario. Están pasando cosas extraordinarias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Me parece que lo primero que hay que dejar de lado es el miedo. Y después, para la acción, son fundamentales dos elementos. La imaginación y la creatividad. Este es el primer paso. Cuando volvamos, conversamos con el jefe de la policía. Gracias, director. Muy amable. El jefe de policía de la provincia de Jujuy, el comisario general Juan Segovia. Gracias por estar acá, comisario. Muy amable. Gracias. Bueno, cuénteme, estamos hace 12 horas en la cuarentena, la cuarentena total. ¿Cuál es el balance que hace el gobierno, la policía en este caso, sobre lo que está pasando en las calles? Bueno, nosotros, a partir de hora cero, estamos trabajando en este sentido. Hemos recibido la directiva del señor Ministro de Seguridad, el doctor Ekenmeyer. Y bueno, se ha transmitido a todas las unidades policiales de la provincia, directivas precisas al respecto, lo que implica la cuarentena. Con la prohibición de la circulación de personas por la vía pública. Le diré que desde hora cero hasta cero siete de la mañana, me transmitieron el informe de distintos puntos de la provincia. Había 34 personas que habían sido demoradas por no cumplir con esta medida. Así que, bueno, estamos trabajando en este sentido, como le digo, con directivas del Ministerio de Seguridad. Todas las comisarías están a full en esto, los efectivos policiales están en la calle. Se ha podido observar en distintos puntos de la provincia gente que deambula sin causa o sin motivo justificado. Ahora, comisario, perdóname, estos detenidos o demorados, ¿tienen alguna característica particular? ¿Deambulan en la noche? ¿Son gente que vive de noche? ¿Cuál es la característica de la gente? Por allí hay gente que está en la vía pública y no puede justificar su presencia en el lugar o en la vía pública. Son conducidos a la comisaría. Nosotros al llevarlo a la comisaría damos inmediata intervención al fiscal de turno y asimismo al departamento contravencional. En la mayoría de los casos se está labrando las actuaciones contravencionales y trabajando con el departamento contravencional, con el juez contravencional, que van impartiendo la directiva a la policía con respecto a esto. Y bueno, identificadas y notificadas. Ahora, ¿son indocumentados? ¿Son gente que no tiene casa? ¿Que viven de noche? Los casos que se me han informado, gente del pueblo. En Humahuaca tuvimos gente, por ejemplo, en un espacio recreativo que estaban jugando a la pelota, no querían retirarse. Bueno, la policía nos notificó de las disposiciones que implica el hecho de estar con esta medida de cuarentena. Y bueno, al hacer caso omiso ante la disposición policial, se puede hacer a lo resto de las mismas. Usted cuando, digamos, comenzó su jornada hoy, ¿notó demasiada gente respecto de la medida que se tomó? ¿Lo sorprendió esto? La verdad es que hoy ya he notado en el trayecto de ruta que yo viajo todos los días, muy poco tránsito, casi nada, en el mismo horario que siempre sé viajar. En la vía pública, a primera hora, estaba casi todo desierto. Con el transcurso de las horas de la mañana, por allí mucha gente salió en la ciudad de San Salvador. Y estimo que también, y de acuerdo a los reportes que tengo en los distintos puntos con las distintas ciudades de la provincia, mucha gente salió a los supermercados, a las farmacias, a las despensas. Se ve gente haciendo cola o haciendo la fila para adquirir estos elementos de primera necesidad. Nosotros por ahora estamos, a esa gente la estamos notificando de que realice esa actividad y que debe retirarse de inmediato a su domicilio o a su casa. En todas estas situaciones se está solicitando que... Ahora, cuando se toma contacto, cuando el policía toma contacto con el ciudadano, ¿es un contacto cordial? ¿Hay algún tipo de reacción, de resistencia? No, no. La verdad que por suerte la gente está respondiendo muy bien. No hemos tenido situaciones por allí de nerviosismo o de confrontación con las personas. Sí, hay algunas personas por allí que un poquito se molestan, pero como les digo, las personas están acatando las disposiciones de la policía, están haciendo caso a lo que por allí se va diciendo. Hay mucha gente que lo ve con muy buenos ojos el accionar de la policía. Hay otra gente que se molesta un poquito, pero como les digo, en general, la sociedad, las comunidades están colaborando con la policía. Si bien es cierto, como les digo, hubo un número de personas demoradas en el transcurso de la noche. Sé que en la mañana también me estuvieron dando algunos reportes de algunas localidades, como por ejemplo, Yuto. Había 12 personas que habían sido demoradas. Pero son casos, situaciones menos aisladas, pero están colaborando las personas en general. Más allá de la capital en sí, las otras ciudades importantes de la provincia, ¿cómo está la situación? Estamos en Libertador, San Pedro, Perico, Palcalá, Tilcara, Humahuaca. Estoy hablando con los jefes regionales, también tienen la misma directiva. Nosotros gradualmente veníamos ajustando un poquito todas estas medidas y ahora ya estamos trabajando muy fuerte en esto. Así que aprovecho para decirle a las personas que permanezcan en sus casas, respetemos la cuarentena y que la policía de la provincia va a proceder al arresto de las mismas. Personas que hayan sido notificadas que deben permanecer en su casa por una situación de aislamiento o que mismo el COE ya haya dispuesto del aislamiento de la persona. Tenemos nosotros el registro de estas personas a través del COE, estamos también, o a pedido del COE, mejor dicho, estamos haciendo las verificaciones. Y persona que no cumpla con el aislamiento que ha sido notificado, va a ser inmediatamente detenida y puesta a disposición del fiscal de turno para que encuentre la figura penal, que está entre el artículo 202 y 205 del código penal. Y bueno, se va a trabajar y se va a proceder a la detención de esas personas. ¿Cuál es la rutina? Usted integra el COE, ¿no es cierto? También soy parte del COE. La policía de la provincia tiene su coordinador y yo también concurro en algunas ocasiones. Está muy bien. Ahora, el ARCO, ¿cómo es la rutina del COE? ¿Estás permanentemente en sesión permanente? El COE ya está trabajando las 24 horas. Nosotros tenemos nuestros efectivos policiales que están de coordinador en el COE. Tenemos también nuestro COE policial que hemos armado acá en la central de policía, a su vez los COE regionales que están en las 8 regionales que conforman la institución. Toda la información que nosotros vamos recepcionando, recopilando, estamos en línea directa con el COE provincial, donde ya se va analizando y llevando el detalle de toda la situación en toda la provincia. Estamos bien. ¿Cuántos efectivos ha dispuesto el Ministerio de Seguridad para este operativo? Nosotros en toda la provincia, el 100% de los efectivos. Ustedes sabrán que, como en toda institución, son turnos y nosotros estamos las 24 horas. Así que los turnos se cumplen normalmente. Somos casi 8.000 policías que estamos trabajando. Y bueno, están todos afectados a este operativo, a este servicio. Estamos a full, como les digo. Aprovecho la ocasión para saludar y felicitar a los efectivos policiales que la verdad es que están cumpliendo muy bien su tarea, están trabajando muy bien en todos los puntos de la provincia, en todos los rincones de la provincia. Sé que implica por allí alguna cuestión de mayor esfuerzo. Y como les digo, aprovecho para felicitar a los efectivos policiales, tanto hombres como mujeres, porque están demostrando que están a la altura de la circunstancia y están trabajando con mucha seriedad y responsabilidad en esto. Supongamos que hay un caso donde se detecte un supuesto caso, donde se haya roto la cuarentena, lo que sea. ¿Cuál es el manual de procedimiento que tienen los efectivos policiales para intervenir en este caso? Si nosotros hemos conformado en las 8 regionales, incluido acá la ciudad capital, lo que hemos denominado un escalón táctico de intervención COVID-19. Son efectivos del cuerpo de infantería y efectivos del cuerpo de bomberos. Ellos tienen toda la indumentaria de bioseguridad con la cual hacen la intervención. Y estamos trabajando en coordinación directa con el SAME. O sea, ante el hecho de detectar una persona que haya violado la cuarentena, inmediatamente interviene en este escalón táctico de la policía de la provincia con el SAME y se procede al arresto de forma inmediata de la persona. O sea, contamos en este momento con el Congregado en 8 puntos de la provincia, que son las regionales, Libertado, San Pedro, Perico, Palpalalto, Comedero, San Salvador, Mahuaca y La Quiaca, con este grupo preparado para estos casos. Está muy bien. Bueno, después viene el tema del control de rutas, ¿no? En eso, ¿cuáles son las instituciones que el doctor Meyer, lo entiendo como ministro del área, ha impartido para que usted las ponga o las ejecute en todo caso? Sí. Nosotros tenemos la Dirección de Seguridad Vial, que a su vez trabaja en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia, que depende del Ministerio de Seguridad. Tenemos los controles que están implantados en Río Piedra, la Yanyuto, Pampa Blanca, León, La Quiaca y otros controles volantes que se van implementando. Es el control total. Total, vehículo que circula debe justificar cuál es el motivo, la urgencia o la necesidad de circular y, bueno, si no, se procede al arresto de las personas. La demora es mismo y dando intervención, en principio, al departamento contravencional y como también al fiscal de turno. Está muy bien. Ahora, ¿están trabajando en coordinación con fuerzas federales, por ejemplo, en algunos...? Sí, tenemos algunos puntos en particular, como por ejemplo el control de Pampa Blanca, donde es un control combinado entre la Policía de la provincia y Gendarmería Nacional. Y después estamos en contacto directo con la Policía Federal, con la PCA, para hacer trabajos en conjunto cuando así lo requiera. Yo estoy en línea directa con el jefe de la PCA, con el jefe de la Policía Federal, como le digo, el jefe del regimiento. Y estamos trabajando de manera conjunta en esto. Hay situaciones en que ellos requieren nuestra colaboración, de inmediato estamos trabajando con ellos, por ahí hay situaciones donde nosotros vamos a requerir la colaboración de ellos, están a disposición. Así que, en este sentido, la coordinación entre las fuerzas federales y provinciales es muy buena. ¿Usted cuántos años de carrera tiene ya? Yo ya llevo 30 años de salud. ¿En 30 años tuve alguna experiencia parecida a esta? No, la verdad que... Para usted es nuevo también, digamos. Sí, exactamente. Y además es un desafío. Es un desafío muy grande, que bueno, estoy al frente de la institución policial, y bueno, como le digo, yo aprovecho este momento para felicitar a los efectivos policiales, porque la verdad que están respondiendo con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, y bueno, esperemos poder estar a la altura y poder resguardar la seguridad. ¿Quiere transmitirle sobre el final del programa algún mensaje a la gente? A la sociedad en general, sí, que nos ayuden, que nos ayuden, en el sentido de quedándose en la casa, respetando la cuarentena. Nosotros estamos para cuidarlo, que nos inculpen algunas situaciones por allí, seguro que ocasiona alguna molestia, alguna intervención de la policía, pero estamos nosotros para cuidarlo a ustedes, y bueno, y ustedes nos cuidan a nosotros, o nos ayudan a nosotros, quedándose en la casa. Y a los efectivos policiales, nuevamente, felicitarlos, felicitarlos, la verdad que son todos unos héroes, por estar trabajando con tanto profesionalismo y responsabilidad en esta ocasión. Comisario, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy astento, muy amable. Que tengan un gran fin de semana. Chau. Chau. Gracias por ver el video.